2, 1, que son los juegos 0, que son los juegos que van a enseñar hoy de... ...de Yoto. En fin. ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate. Pokémon Presents. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte con los 1-0. Empezamos fuerte con los 1-0. Se trata de la fecha en la que Pokémon rojo y verde... Vale, que salgan en la Switch Online, por favor. Dime que van a estar en la Switch Online. Eventos para Scarlet de Púrpura. Lo de siempre. Pokémon GO, Pokémon... Como servicios, movidas como servicios y DLCs. O sea, me parece bien que le sigan dando un poquito más de bombo a... ...a Pokémon GO. Pese a que es un juego que tiene ya, pues... ...no sé cuántos años ya tiene Pokémon GO. Ojo, eh. A mí me dio la primera... ...una semana, me dio como una primera semana por Pokémon Raikou. ¿Y qué van a meter en Pokémon Sleep? ¿Qué van a meter? Es que esto de despertar y coger el móvil... ...no debería ser así, eh. Nintendo está fomentando aquí cositas que no... En T.I. Suicune se co... ¡Pfff! ¡Ay, Dios mío, que se viene! ¡Ay, Dios mío, que se viene! Si ahora ponen a Lance... Es que, a ver, es... Es complicado, ¿no? Y ahora... ¡Pfff! Es complicado... ...como ahora... ...como ahora no me saquen. Esto es un evento de Yoto, ¿no? La verdad que el café mola, eh. Qué pena que el juego sea... Se les acaban, eh. O sea, están yendo... ...rápido, bien, bien. Me gusta, me gusta. Pokémon Unite... ¿Y qué les falta ya? De juegos como servicio... Yo creo que ya está. Yo creo que ahora deberían... Eh... Hablar igual de la serie de Netflix... Del... El conserje Saida que este, creo. O sea, en otros eventos... Este tipo de... De anuncios... Se retrasan un poquito, eh. Vale. Y ahora empieza el evento, ¿no? Vale, este es otro juego de móviles, ¿no? Por saco, tío. Ah, bueno, juego de cartas. Te me había olvidado. Pero vamos. Ah, es otro juego de cartas, pero para móviles. Bueno, ¿qué faltaba ya? El juego de cartas... Únicamente... Coleccionadas... O sea, únicamente el... O sea... El juego de cartas solo estaba en PC... Y en físico, vaya, no... O sea, el juego de cartas, como tal, no está en ningún lado más que... Ah, mira, te la... Y te la paso. Ah, bueno, pero es... 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 Una nueva experiencia. Esto va a vender... O sea... Lo que faltaba ya... O sea, ya... Si las cartas de Pokémon ya vendían bien... Imagínate ahora con un móvil. Bien. Bien, porque... O sea, no se han centrado únicamente en hacer un... Un port de... De los juegos de... De los juegos de cartas normales. Es un pozo en el que no quiero lamentarme ahora mismo. No me quiero lamentar. Ya... Ya me he jugado muchas veces el juego de Game Boy. Para terminar esta presentación... Os traemos un último vídeo. ¿Ya está? ¿Solo esto? ¿Ni nada más? ¿Solo van a... Solo va a haber una cosa grande y ya está? ¿Qué pone? Solo... Ahí no... No... No identifico. Me he puesto nervioso. Solo... ¿Cómo? Esto es... Esto es lesgulloto. Esto es lesgulloto. Esto es lesgulloto. Esto es Arceus Jotto. Esto es un Arceus Jotto. Esto es un Arceus Jotto, ¿eh? O no, igual es nuevo. Igual es nuevo, ¿eh? O es X... No, no es lesgulloto. Esto es un juego nuevo. ¿Esto es X e Y? ¿Esto es X e Y? ¿Esto es Pokémon X e Y? Ciudad Luminalia. ¿Qué van a hacer? ¿Con Pokémon X y Pokémon Y? ¿Qué van a hacer? ¿Legend... ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Van a hacer Pokémon Z... ¿Rollo leyendas? Esto no se había filtrado. Ni se había rumoreado esto ni nada. Se han saltado una generación entera, de hecho. Bueno, 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 bueno. Ahora las teorías. Bueno, ya está, hasta aquí la reacción. No sé qué decir, la verdad que no sé qué decir. Voy a sopesarlo un poco. Y ahora os grabo un vídeo. Sin más.